¿Cuál es la mejor postura para leer? En la cama, sentado. ¿Te gusta la lectura, pero no encuentras ni el lugar ni la mejor postura para leer? En este post te damos consejos y recomendaciones de mobiliario, auxiliares o accesorios para que se convierta en una mejor experiencia. Un post útil tanto para ti como para toda la familia, a los que podrás recomendarles o ayudarles a crear su rincón para disfrutar de leer. No está. Mejor postura para leer. La mejor postura para leer es aquella en la que no tengas que forzar espalda o cuello, para empezar. Algo bastante típico, en realidad. ¿Te ha pasado que, cuando te das cuenta, se te ha dormido el brazo o te levantas encogido porque has estado demasiado tiempo en una postura que no te favorecía nada? Postura correcta para leer sentado. Unos de los muebles más interesantes para leer con comodidad mientras se mantiene una postura correcta son los sofás o sillones. Los sillones de salón individuales tienen la ventaja de que recogen muy bien el cuerpo. El respaldo y los reposabrazos te abrazan recogiéndote de maravilla. Y te permiten cambiar de postura. Sus reposabrazos te ayudan a apoyar un brazo de vez en cuando o los codos en algunos momentos. Poder cambiar de postura es positivo. A pesar de que hay muchos sillones para poder comprar, los más recomendables son los que tienen reposabrazos, pues recogen mejor el cuerpo. Hay sillones de diseño muy bonitos, pero que para la finalidad de leer durante periodos largos, se convierten en incómodos. No es lo mismo colocar un sillón con una función decorativa y darle un uso esporádico, que la función que estamos comentando darle. Si además incluyes una mesita auxiliar, en la que puedas dejar una infusión o café, y un puff que te permita tener los pies reclinados, este será tu rincón maravilloso de lectura al que querrás acudir cuando estés en casa. Si además tienes sitio en la habitación, puedes seleccionar estanterías y librerías en miroitengo.es y tener tus libros cerca. Si nos lees, sabrás que nos gusta hablar de diferentes usos porque cada uno de nosotros tiene unas necesidades o prácticas diferentes, y el momento de la lectura no será menos. Por ejemplo, si tus momentos de lectura van acompañados de consultar varios libros, revistas y manuales, y recoger notas y subrayar, tener una mesa a tu disposición es esencial. Así que, en este caso, las mesas de ordenador acompañadas de una silla de oficina o sillón será clave. Otra recomendación importante es la de tener en cuenta la iluminación. Bien sea natural, y te sitúes cerca de una ventana, o bien sea artificial, intenta tener luz suficiente. Si no tienes la luz que necesitas, lo más probable es que adoptes posturas incómodas, que te encojas para ver mejor lo que lees, y cuando te darás cuenta, ya habrás pasado tiempo en una mala postura. Leer cómodamente en la cama Hay muchas personas que tienen su libro de lectura en la mesita de noche, y antes de dormir, leen un rato. Para leer cómodamente en la cama, necesitarás algún accesorio extra que te ayude a mantenerte erguido. Cojines grandes, o los famosos cojines de lactancia que usan las embarazadas, pueden irte de perlas. Algunos de estos cojines tienen forma de U, lo que te permite una postura más cómoda. Porque te recoge mejor, desde la espalda hasta los brazos, algo ideal para sujetar el libro durante un buen rato. ¿Te gusta leer? ¿Libros? ¿Revistas? ¿O...? ¿Cuáles son los géneros favoritos que sueles elegir? ¿Ficción? ¿Biográfica? ¿Aventuras? ¿Terror? ¿Policíaca? ¿Romántica? Puedes recomendarnos libros que sean imprescindibles. Te leemos en comentarios.